Muchas gracias por la invitación, venimos del Champú Guchol, les traemos un regalo muy bonito, muy padre, es un libro que escribió Sara Berrueta. Hola, soy Sara Berrueta y escribí el libro Cuidas el cabello con los secretos de la naturaleza. Lo vamos a estar regalando en la página de Facebook de Champú Guchol.